Yeah, Dory, FDK Pa' guayar, pa' perrearlo, pa' menearlo, pa' gozarlo Dale mami que esto es pa' matarnos, en la cama a devorarnos Esto es pa' que en la disco todos se pongan sato Pa' que las gatas piquen a sus gatos El alcohol en la cabeza hace rato No hay que pensarlo mami yo te falto Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Pero que te pariste a bestial Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Que todo el mundo va a gustar Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Pero que te pariste a normal Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Que todo el mundo va a gustar Pero va a guayarlo, pero va a sudarlo Suelta, tú le estás bien duro en vuelta Hasta abajo sin perna, nena Mami mueve que tú estás bien buena Pero va a guayarlo, eso No pierdas el ritmo, así es que es Izquierda, derecha, presón en el centro Si tiro la mano tú sabes que la encuentro Mami lo que quiero es vacilarte Mami lo que quiero es perrearte Mami lo que quiero es vacilarte Mami lo que quiero es perrearte Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Permite parista bestial Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Que todo el mundo va a gustar Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Permite parista normal Pa' perrear, pa' guayar, pa' sudar Que todo el mundo va a gustar Dori FDK Yeah, yeah, yeah Master Sword, yo Pa' to la gata en la discoteca Pa' to la gata en la carretera Toma, toma Vuelo